Déjenles enseño sobre mi hater, tengo haters, tengo haters, aunque ustedes no lo crean, tengo haters, si, uno en tiktok ya se había calmado, ya se había calmado pero regresó, regresó y déjenles enseño, déjenles enseño porque, hijo de su chingada madre, no llena, no llena, para el que no sepa, bueno yo tengo un wey que es mi hater, siempre los dibujos que yo corrijo y que no le gustan, él los agarra y los recorrige de nuevo, pero le agrega pues su toque de insultos, no de humor, no de humor, de insultos porque pues me tira un chingo cagada y todo eso, ya le bajó, ya le bajó desde que un día que le dije que oye wey, Está bien wey, corrige los dibujos que yo, que no te gustaron, pero no me insultes tampoco mijo, no me insultes, o sea que te pasa, y ya pues vi que hizo este dibujo de verse que en facebook me tiraron mucha ca... Eh, este es el que yo hice, el niersec Sigan viendo porque hoy vamos a revisar este dibujo de Sebastián, aquí dejo sus redes para que lo sigan y vean su arte porque la corrección de Mauro ni como defenderla... Que Kentaro... Oye wey, tranquilo, tranquilo, si mi único error fue a Marte entonces soy culpable Miura no era bueno dibujando rostros y no... Kentaro Miura no era bueno dibujando rostros, lo digo, lo sostengo y siempre lo voy a decir, era muy bueno dibujando todo lo demás, perfectísimo, un dios, que en paz descanse Kentaro Miura, que yo lo amo Mucho, pero no era bueno dibujando rostros gente, lo lamento, perdón, lo shipeo Nuevamente un dibujo que se empeoró, el rostro original no se ve para nada mal, pero si tiene algunos problemas que al menos en digital serían corregibles muy fácilmente, con la herramienta de selección hacemos la mandíbula un poco más chica, movemos la nariz Si, si, obviamente, obviamente que serán muy fácil de corregir esos errores digitalmente, pero se te está olvidando algo, que yo los corrijo en vivo, en 10 minutos, mientras hay 233 p***nes aquí presionándome para que acabe un dibujo suyo y si no, me revientan porque están apostando de ludópatas aquí, ok papito Diferencias, diferencias Ajustamos la boca para que la dirección tenga un poco más de sentido De resto sería hacer unos ajustes en algunos detalles Como ven, la estructura inicial de la cara no tiene tantos problemas y me doy la libertad de prácticamente dibujar sobre ella ajustando la posición de los elementos de la cara Una tarea bastante sencilla, pero siguen resaltando errores Por ejemplo, la nariz está muy lejos de la boca y para eso tenemos que aprender un poco de anatomía Cosa que no vas a hacer viendo subnormales que se la pasan hablando de anatomía y no la entienden ni la aplican ¡Ey! 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 ¿Por qué la gente de TikTok es tan p*** violenta, eh? Y me decían que en Facebook las señoras eran donde se pelean más cabrones Y ahora tú te preguntarás cómo coño aplico yo esto ¿Dónde están los tips de anatomía? Pues pronto subiré el video completo de esta corrección a YouTube con todo explicado Sin mucho más que agregar, nos vemos en la próxima cagada que haga uno de estos animales O sea, güey, entonces no lo corregiste, güey Te vas a esperar hasta mañana para enseñarme la corrección Está bien, gente, miren, yo les he dicho Yo no tengo pedo con que la gente no le gusten las correcciones que yo hago, ¿verdad? De hecho, en Facebook me reventaron igual Me dijeron, está bien culero el dibujo y esto Les dije, sí, cabrones, está bien feo Hagan un p*** sticker o algo para cuando haga cagadas así Luego, luego me lo hagan saber Pero, pues, ¿qué puedo hacer, banda? Pues nada, o sea, me salió mal el dibujo Ni modo, güey Pero no puedes andar insultando a la banda, o sea Está bien, güey, está bien, güey, no hay pedo, güey No hay pedo, o sea, insultame todo lo que quieras, güey No hay lío Pero hay gente que le duele esas cosas, güey Y no puedes ir por la p*** vida así insultando a todo el mundo Creyéndote el cabrón porque lastimas a las personas A mí no, güey Y vi el video porque me estuvieron etiquetando un chingo Y ya, güey, tienes como 100 videos míos Es más, le fue bien chingón a tu video, güey Qué perrote Pero, güey, puedes lastimar a las personas, güey, sí Ahora, el pedo es que nos metemos a los comentarios El autor del dibujo pone Gracias por una corrección digna de mi dibujo ¡Ah, sí, cabrón! Las chingas, chingas que te lo corrige Profe, mi dibujo, profe, mi dibujo Lo hago gratis, güey O sea, todavía lo hago gratis Porque, güey, está bien, güey Está bien, déjase los corrijo, ya, güey Ellos saben Saben el humor que le agrego Y todavía, sin p*** Y yo le contesto en el comentario ¡Lupa, qué m***as me lo mandas, güey! ¡Ah, ya, total! Dije, güey, ya Ya, ni modo Les digo Qué bueno que él cree contenido De corregir Ah, streamers, está chido Todo eso, qué bueno Lo que no está chido son los insultos Porque, pues, no está bien, ¿verdad? Una cosa es como yo roleo con los personajes De que, ay, mira, al Nierseg y así Pero, pues, son dibujos, güey O sea, no mames No te estoy insultando a ti Y otra cosa es decirme a mí, pues, tontería y media, ¿verdad? Y para la persona que no le gustó Que le corrigiera su dibujo, güey Lo hago en 10 minutos, güey Lo hago gratis, güey Me mandan 500 dibujos, güey Tantas chingas, chingas, güey Que él te lo corrija, güey Y está la posibilidad de que no me quede bien Porque estamos en una transmisión en vivo Mientras cotorreamos con la banda Y te enojas, güey Te enojas, güey No mames, güey Qué pedo contigo, cabrón Eso fue todo, güey Ya ahorita vamos a pasar a corregir dibujos Que recuerden, mándenlos por Discord Mándenlos por Facebook Mándenlos por Twitter Si no les gusta cómo queda la corrección Ni modo, cabrón Se aguantan Se aguantan porque, pues, no No soy mago Ya deje esos tontos Se creen populares porque tienen TikTok Ingratos Y no me molesta, eh La neta, a mí no me molesta el hate Pero, pues, sí digo, güey No mames, güey O sea, todavía te corrijo el dibujo, güey Y te emputas, güey Gracias Tú me hiciste una corrección digna, yo, güey Te voy a cobrar Te voy a cobrar A ver si es cierto Que ya alcanzas por una p*** corrección, güey A ver si es cierto No sé usar Discord No he podido ingresar Pues no ingrese Con que me siga en Twitter En Twitter estoy bien activo Ahí subo fotos bien cachondas y todo Entonces sígueme en Twitter Ya antes de pasar a corregir dibujos El último temita, banda Fíjense que una de las cosas Que estoy batallando ahorita Con esto de la p*** fama Porque, ay El famoso El famoso Es aprender a decirle que no A muchas personas, ¿verdad? Yo no había hecho transmisiones toda la semana Porque me decían Oye, güey, que ven a este lugar Oye, que vamos a tener esta cena Oye, que vamos a hacer aquello Oye, que quiero conocerte Oye, que voy yo Ok, 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 ok Y sentí aquí A los únicos que estaba dejando solos Era mi comunidad Que ustedes Los amo un chingo De verdad Los extrañaba de amar Los quiero un chingo Les mando un besote Entonces he estado aprendiendo A decir que no No solo a las personas Que pues quieren colaborar conmigo ¿Verdad? Porque creo que ellos Ya deberían de acomodarse En mis tiempos Y es que tanto Quieren colaborar conmigo Y yo pues quiero Estar siempre con ustedes Que es el horario Que tenemos de 7 a 10 de la noche Pero También tengo que aprender A decir que no Cuando me topo A gente que son seguidores míos En persona ¿Verdad? Aunque ustedes no lo crean Y digan Ah, este p*** famoso No, pues hay gente Que me ubica, la neta Y me sorprende Me sorprende Porque voy al gimnasio Y oye, Mauro, una foto Voy a un café Y Mauro, una foto Voy a la p*** Soriana Y Mauro, una foto Pero, pues No he aprendido a decir que no Porque llegan y me dicen Mauro, es que te admiro un chingo Y todo Cuando salimos a cotorrear Pásame tu teléfono Y se los paso, banda No puedo decir que no Porque, pues, a mí es muy raro Es como que Y entro con una presión Cabroncísima De que No, pues No sé No sé O sea, estoy aprendiendo Pues es que entiéndanme, cabrón Y era algo que yo lo hablé Con la psicóloga Porque ella me ayuda mucho A canalizar todo esto Sobre el contenido Porque es mucha presión La que yo recibo O sea, no de que Ay, güey, entonces No te gusta tu trabajo De renuncia No, güey, sí me gusta, güey Me mama Pero es esa presión De cuando ya estoy en la calle Yo nunca salgo Yo nunca convivo Yo nunca socializo De toparme gente Que, pues, es mi fan Y me piden mi teléfono Y yo Y se los doy Entonces tengo que aprender A decir que no, banda Yo ahorita Me siento Como si fuera Una chica Creo que Las chicas viven Este tipo de cosas Todo el día Que está muy normalizado Y no está bien Y también, pues O sea, no es culpa De los seguidores Pero les digo Está normalizado también De que Oye, güey Dame tu teléfono Oye esto Dame esto Y es raro, banda Es raro Entonces apenas estoy Como que aprendiendo A decir que no En muchas cosas Porque, pues, es complicado Yo no sé En qué es lo que Termina como Están siendo buenos Conmigo O estoy recibiendo Acoso Pero es raro, ¿verdad? Y mucha gente A mi alrededor Solo me ve y me dice Ay, no mames Qué chingón Le hablan a Mauro Ay, qué chingón Mira, le escriben Muchas viejas Ay, mira Qué chingón esto Pero yo no sé En qué momento Me estoy sintiendo Incómodo, ¿no? Les digo Esto del celular Yo no he aprendido A decir que no Y es difícil Para mí Entonces apenas estoy Aprendiendo Estoy aprendiendo Por si ustedes Un día me ven en la calle Sí, salúdenme, güeyes Salúdenme Pídanme una foto No tengo ningún pedo Con eso Ay, Mauro Agárrame una nalga Ok, güey Mauro Agárrame una chichi Ándale pues, necia Está bien Pero no me pidan El celular, güeyes